¡Hola Amigos! Hoy nuestra receta es un queque de frutilla, sin harina, sin gluten, por supuesto sin lácteos y en un tazón Esta receta que nosotros la podemos hacer, no nos vamos a demanar más allá de 5 minutos con pocos ingredientes y alta en proteínas por supuesto, no lleva carbohidratos, así que las personas que están haciendo una dieta baja en carbohidratos, es ideal para ellas porque si le quitamos el azúcar, queda perfecta para una dieta baja en carbohidratos yo los dejo con el vídeo, los dejo con los ingredientes, luego con la preparación, aprovecho de despedirme y recordarles que estamos en Twitter, Facebook, no olviden revisar nuestro blog suscribirse a este canal y colocarle un me gusta si les gustó la receta ¡Hasta la vista! Los ingredientes para el queque de frutilla, sin harina, en un tazón, son 1 plátano maduro, mediano 5 frutillas, aquí vamos a ocupar 4 en el queque y vamos a utilizar 1 para decorar 1 huevo grande seguimos con azúcar rubia, estas son 2 cucharaditas razas de azúcar, que ustedes pueden también utilizar miel si quieren o el endulzante que tengan permitido estas son 2 cucharaditas de aceite de oliva esta es una mantequilla de maní cremosa y vamos a utilizar 3 cucharadas y vamos a terminar con la canela en polvo, que eso es a gusto amigos, la preparación es la siguiente retiramos la cáscara del plátano, lo cortamos en trozos, nos ayudamos de un buen cuchillo y ahora utilizamos un tenedor para moler el plátano y que nos quede un puré a este puré le vamos a incorporar el azúcar, en este caso azúcar rubia ustedes pueden utilizar en este minuto el endulzante que tengan permitido le ponemos canela, el aceite de oliva, que como ustedes ven son cucharaditas de té unimos bien estos ingredientes, batimos el huevo y se lo incorporamos a la preparación anterior y seguimos uniendo y para esto nos vamos a llevar de un tenedor este es el momento de colocar la mantequilla de maní esta mantequilla de maní es una mantequilla cremosa que la vamos a unir muy bien con todos los ingredientes y es el momento de sacarle el pedúnculo a la fresa o frutilla y nosotros esta vez la cortamos en rodaja, pero si ustedes encuentran frutillas más chicas la podrían partir por la mitad pero para nosotros, en esta ocasión, resultó mejor hacerlo así en rodaja y la verdad que quedó perfecto vamos a colocar el aceite de oliva al tazón y vamos a colocar la mezcla en el tazón o taza la vamos a llevar a un microondas y vamos a ir de a poco en los tiempos, generalmente siempre un minuto lo retiramos vemos cómo está lo damos vuelta al tazón y lo volvemos a colocar otro minuto más les cuento que cada microondas es diferente nosotros en total lo dejamos 3 minutos y 25 segundos pero eso siempre va a variar dependiendo del microondas que tengan ustedes lo más fácil es introducir un palito al centro y si este palito sale seco, es porque está listo pasado el tiempo retiramos, vamos a aprovechar también de desmoldar para que ustedes vean la preparación y se los recomiendo porque realmente quedó delicioso ¡Hola amigos! hoy vamos a hacer un queque en un tazón que va al microondas, esta es una de esas recetas que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!